Nadie esperaba esto. Imágenes impactantes de SLA. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de revistas. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Buen visionado a todos por adelantado. Nadie esperaba esto. Imágenes impactantes de SLA. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre SLA Turcoglu y Halil Ibrahim Yehan. Las imágenes de SLA Turcoglu sorprendieron a todos. ¿Con qué actor famoso está saliendo SLA Turcoglu? Aquí están esas imágenes que ponen a todos patas arriba. Mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Nadie esperaba esto. Imágenes impactantes de SLA. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre SLA Turcoglu y Halil Ibrahim Yehan. Las imágenes de SLA Turcoglu sorprendieron a todos. ¿Con qué actor famoso está saliendo SLA Turcoglu? Aquí están esas imágenes que ponen a todos patas arriba. Todos se sorprendieron al ver a SLA Turcoglu y Kerem Bursin juntos. Sin embargo, estos fotogramas son de la película Blue Cave, protagonizada por Kerem Bursin y Debrie Moskan. Este acuerdo de SLA Turcoglu, que tuvo un papel muy breve en la película, y fue incluido en la película como actor invitado, nunca se había filtrado a la prensa hasta hoy. Veamos si SLA Turcoglu traerá éxito a esta película. SLA Turcoglu, una de las estrellas más brillantes de la televisión turca, se ha hecho un nombre últimamente. Mientras sus fanáticos esperaban impacientes que apareciera en las pantallas, algunas imágenes filtradas a la prensa sorprendieron a todos. El hecho de que SLA Turcoglu fuera vista con el famoso actor Kerem Bursin en estas imágenes causó un gran revuelo en el mundo de los medios. Sin embargo, cuando se revelaron los hechos detrás de esta reunión, quedó claro que la situación era muy diferente de lo que pensábamos. SLA Turcoglu y Kerem Bursin, encuentro sorprendente. Con la aparición de las imágenes, los rumores sobre una historia de amor entre SLA Turcoglu y Kerem Bursin se difundieron rápidamente. Ver a dos populares actores juntos despertó una gran curiosidad, especialmente entre sus fans. Estas imágenes, que se difundieron rápidamente en las redes sociales, fueron interpretadas de manera diferente por muchas personas, y me vino a la mente la idea de que el dúo participara en un nuevo proyecto juntos. Sin embargo, pronto se reveló la verdad detrás de estas imágenes. Las tomas en las que SLA Turcoglu está al lado de Kerem Bursin pertenecían en realidad a un proyecto muy inesperado. Sin embargo, pronto se reveló la verdad detrás de estas imágenes. Las tomas en las que SLA Turcoglu está al lado de Kerem Bursin pertenecían en realidad a un proyecto muy inesperado. Estos fotogramas fueron tomados de la película Blue Cave, protagonizada por Kerem Bursin y Debrie Moskan, conocidos por la serie de televisión Askman Kintikam. El papel sorpresa de SLA Turcoglu La aparición de SLA Turcoglu en estas imágenes sorprendió tanto a sus fans como el mundo de los medios. Porque hasta ahora no se había filtrado a la prensa ninguna información sobre la participación del joven actor en esta película. Resultó que Turcoglu tuvo un papel breve pero eficaz en la película Blue Cave. Se afirmó que se dio gran importancia a la confidencialidad durante el rodaje de la película, y que este papel sorpresa de Turcoglu se mantuvo en secreto hasta el último momento. Esto demuestra que SLA Turcoglu está siguiendo un camino diferente en su carrera, y quiere mostrar su talento actoral en diferentes proyectos. La participación de Turcoglu en este proyecto se considera una prueba de los pasos valientes e innovadores que ha dado en su carrera como actor. Además, su capacidad para sorprender a sus fans al participar en este tipo de proyectos sorpresa reveló una vez más el dinamismo que es como actor. ¿Le traerá éxito a la película La Cueva Azul? La película Blue Cave es un proyecto muy esperado protagonizado por Kerem Bursin, uno de los nombres más conocidos en el mundo de la interpretación. Se cree que la película causará un gran impacto con su rico reparto y sus impresionantes técnicas cinematográficas. La aparición especial de SLA Turcoglu en esta película ha aumentado aún más el interés por la película. La participación de Turcoglu en este proyecto generó gran entusiasmo entre los realizadores y los fans. Es una cuestión de curiosidad qué tipo de contribución hará el joven actor a este proyecto. Además, se espera con impaciencia el impacto de este repentino e inesperado movimiento en su carrera como actor en la película. El éxito de taquilla de la película determinará si SLA Turcoglu traerá éxito a la película. Reacción de los medios y los fanáticos La aparición de SLA Turcoglu en la película Blue Cave generó un gran impacto en las redes sociales y los sitios de noticias. Especialmente sus fans estaban muy interesados en su papel en este proyecto, y en su aparición junto a Kerem Bursin. Algunos fans consideraron esta situación como el comienzo de una nueva era en la carrera actoral de Turcoglu. Además, estas imágenes filtradas a la prensa también llamaron la atención de los medios. Muchos sitios de noticias cubrieron la participación de SLA Turcoglu en este proyecto, y analizaron en detalle este nuevo paso en su carrera. Esta situación muestra cómo la popularidad de Turcoglu ha aumentado, y cada uno de sus movimientos es seguido de cerca. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Además, se espera con impaciencia el impacto de este repentino e inesperado movimiento en su carrera como actor en la película. El éxito de taquilla de la película determinará si SLA Turcoglu traerá éxito a la película. Reacción de los medios y los fanáticos La aparición de SLA Turcoglu en la película Blue Cave generó un gran impacto en las redes sociales y los sitios de noticias. Especialmente sus fans estaban muy interesados en su papel en este proyecto, y en su aparición junto a Kerem Bursin. Algunos fans consideraron esta situación como el comienzo de una nueva era en la carrera actoral de Turcoglu. Además, estas imágenes filtradas a la prensa también llamaron la atención de los medios. Muchos sitios de noticias cubrieron la participación de SLA Turcoglu en este proyecto, y analizaron en detalle este nuevo paso en su carrera. Esta situación muestra cómo la popularidad de Turcoglu ha aumentado, y cada uno de sus movimientos es seguido de cerca. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. Gracias. 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 Gracias.